Bueno, Rinaldi, ¿qué pasó en el mundo de su periódico? Vamos, 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 vamos. De la zona, de la zona número 12.400... ¡Nueve! ¡Nueve! Tengo correcta, ahí está, ahí está. Tenemos a los videos por el de la revista Caras, que ponen la gala de la moda, una gala hecha por ellos. Claro, por la revista. Bueno, pero vamos a ver que el contenido... ¿Lo invitaron, Rinaldi? No, no me invitaron, pero igual se lo mostramos. ¿Qué? ¿Quiénes son? No, nosotros estamos abocados al Martín Fierro de la moda de Aptra. Pero igual le decíamos lo mejor. Chicos, bueno, el primer sartenazo... ¡Está Maia! ¡Ah, es una pregunta! Yo la anoté en el Ayuda Memoria como panelista. No, María, usted no tendría que estar nominada a algo de la moda. Sí, eso lo decía la gente de Aptra de Aptra. Yo la puse en el Ayuda Memoria y la anoté con todos los panelistas de la televisión argentina. Pero viste cómo es. ¿Vos hace cuántos años es? Hace dos mil. ¿Cómo se puede no quejar? A ver, estamos fuera de circunstancias. Y eso, pará, ¿y eso que tenemos uno de Aptra acá? Me estás haciendo quedar mal. Porque yo soy un miembro de Aptra no significa que estén obligados a que ustedes están nominados. Vos desubicada me haces quedar mal ahora. Chicos, vamos al primer sartenazo que tiene a la señora Susana... Número nueve, ¿no? Sí, nueve. Número nueve. Que tiene a la señora Susana Jiménez que fue a dónde. ¿A dónde? Al teatro. El teatro fue a ver Ánima, que es la nueva creación de Flavio Mendoza, que es el circo. ¿Fue usted, Bahía? Sí, me invitaron a la noche de inauguración de Alfombra Roja Divino. Se lo recomiendo porque es un circo con todo. Obviamente no hay animales. Está en la zona de Puerto Madero. Es una carpa impresionante. Ah, es una carpa armada para él. Y lo que... Es como un circo. Claro. Es como un circo. Y lo que tiene es que no hay columnas, entonces de cualquier parte que vos vayas y cualquier entrada que vos saques, caro o barata, se ve bien de todas partes. Bueno, y acá está Flavio, que es su protagonista, con su hijo Dionisio. Acá está Susana. Bueno, a ambos tres, ¿qué hacemos? Un beso. Un saludo. Y que tengas buen temporada, que Dios te lo mereces por tanto trabajo. Chicos, bueno, y acá siempre... ¿Qué más? Que mañana sartenazo, 23.420. ¡Nueve! Mañana siempre se adelanta todo, pero acá tenemos cómo reflejan todas las revistas. Porque acá yo estoy mostrando en caras, pero salieron todas las revistas. La foto de la familia de quién. ¿De quién? De Jolie. No. De McRyan. De Jennifer Aniston. No. No, la familia de Ricky Martin, que pronto, me dicen, se va a separar de la Joan Joseph. ¿Por qué? No, ¿por qué? Joan Joseph y los chicos, se llaman Valentín y Mateo. ¿Uno de los niños salió pedirrojo? Se tiñó. Sí, lo tiñe. Ah. Bueno, evidentemente, supongo que como lo conocemos a Ricky, le debe permitir lo que tienen ganas de hacer. Sí, claro. Esos son los mechizos. Claro. De hecho, el look de los dos son muy distintos. ¿Viste? Y la nena es la que se quedó con la abuela. Y la nena, pues muy chiquita, se quedó con la abuela, Lucía. Lucía. ¿Y qué anunció esta noche? ¿Qué se puso sobre el hijo? Que iba a tener otro nene. Que están pregnant, que están embarazados, que van a ser nuevamente papá. Bueno, mi amor, te deseamos lo mejor cuánto tiempo vas a durar con Ricky Martin, mi amor. Pero ya no, 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 Daniel. Es padre también. Mi amor, ayer tuvieron discusión en la casa. ¿Por qué? Porque él le puso esos cuadritos de morondanga y Ricky Martin dijo, mi amor, en esta supercasa no va a esa porquería que vos hiciste. No, ¿cómo va a ser tan? No, lo descalificas. No, no, yo no descalifico. No, él digo, Ricky, que habla así. Bueno, chico, en la familia, la pareja, hasta todo permitido. Sí, no hay que meterse. Te nace en 13330 y... ¡Nueve! Los casamientos nos gustan, nos encantan, los queremos porque la gente es feliz. Sigue casando. Pero esta mujer se casó con su pareja de hace 27 años. De quien hablamos de la gran señora actriz, Graciela Pal. Que acá esta foto, amorosa, Graciela Pal, no la beneficia porque está tan emocionada. Pero es divina. Graciela Pal se casa después de 27 años con Eduardo. ¿Ella era la protagonista? ¿De dónde? De aquella, ¿se acuerda? Graciela Pal es una genia que trabaja en todas las telenovelas y actualmente es una gran actriz que está en cabaret con La Peña y Maga Migorena. Chicos, hace un trabajo increíble porque estas son de las mujeres que, como Carmen Bar y cantan, bailan, actúan, actúan, actúan. Esa es como era... ¿Quién, mi amor? Como... ¿Cómo se llama? No, sí, adelante. ¿Adelante? Sí, pero así es una persona que canta, baila, zapatea y actúa. ¿Qué es? Nacha, artista completa. ¿Pero qué es? Una artista completa. No, tiene nombre. ¿Es como empezó Susana Jiménez? Vedet. ¿Vedet? ¿Ella era una vedet? Sí, la par, no sé si fue vedet. No, no fue. No, no, no. Pero sí es una actriz completa. Siempre salía la palabra. Chicos, ¿quiénes fueron? Su hija amorosa, que es bellísima, que está acá arriba con su hijita. Miguel Jordán, lo queremos. ¡Jordán! Mario Pacic. Ok, mira qué saludo a Fusivo, los queremos. Graciela, te mando un beso. No, eso es Mario Pacic. Sí, Mario Pacic, mi amor. ¿Vos lo habías discutido? Ah, ¿sabes a quién me parecía que era? Arturo Puig. Arturo Puig, me pareció, viéndolo rápidamente. No, pero es Mario Pacic. Pero algo se parece o no. Sí, algo se parece porque sos el conductor. En la foto, sin luz, qué sé yo. Chicos, termino con esta revista con uno más. Artenazo número 47.440. ¡Nueve! Chicos, alguien que se dio cuenta del mal que hace el exceso de Botox. Porque todos estamos de acuerdo porque en cualquier momento... La ex de Antonio Bandera. Melanie Griffith. No, pero es rubia. ¿Por qué? ¿Ven esa burbuja de Botox? ¿Qué dijo? ¿Ven esa burbuja de Botox? Esa burbuja de Botox. Quien se dio cuenta que el exceso le hace mal es Nicole Kidman, que se había deformado. Ah, sí. Dejé el Botox y volví a sonreír cabo. Estaba dura. Ay, mirá lo que... Nicole Kidman intenta reclar su... Estas te dicen que dejaron. Dejaron cinco minutos. ¡No! Sí, también. Porque se nota la frente muy planchada, ¿no? Talentosa. ¿Qué sacó? Las pecas. ¿Se acuerdan que esta cuando empezó... Mirá cómo se ríe. ¿Qué se ríe? Nada, nada, nada. Pero tiene la frente un poquito planchada. ¿Se acuerdan que cuando empezó a salir quedó la novia de Tom Pee? Es una película, Díaz de Tú no queda rulo, colorado y pecas. ¿Dónde quedan? Las pecas y los rulos. Bueno, los rulos alisado y tintura. Las pecas se las sacó, se las van a sacar. Las pecas, ¿dónde quedaron? No sé. Chicos, pasamos con la revista de la sartena, son número 54.750. ¡Nueve! Chicos, bueno, nos pone contentos la pedida especialmente. ¿Cuál? Porque esto es toda una generación que nos miran, los Beatles. Ah, sí. Bueno, ¿y quiénes se juntaron? Acá está Paul y Ringo, son los sobrevivientes, porque John y George partieron. Claro. Acá está Estela McCartney, que es la hija diseñadora de Paul. Bárbara Bach, divina, esta mujer era un fuego. Fue chica boni, modelo. Y esta te desconozco, mami, ¿quién sos? Ahora la hija, otra. La hija. Otra Mary. Bueno, y están 50 años de qué, de Ivy Rose. ¿Se acuerdan que era Ivy Rose? Sí, el disco. El disco este que caminaron acá, que caminaron descalzo. ¿Se acuerdan? Para el le gustador es el mejor álbum de la historia. El mejor álbum para Luis Buñez y para muchos. Así que nos alejamos que te gusten. Bueno, pasamos a otro, chicos, de la revista Hola. El sartena son número 60.760. ¡Nueve! ¿Cómo la tiene? A este no porque es protagonista, sino por ella, porque es hija de la Argentina. O es argentina, no sé si se sabe. Que es Camila Morrone. Ah, sí. La ex novia de Al Pacino. Y ella es novia de quién? De sombreritos. De el cab. De el cab. De la familia Arturo, ¿sí? Sí, sí. Porque tu hijo le hizo de comer al gordo. En gordo un poquito. Dice que es flaco, Daniel. Uy, mi amor, por eso acá, este usa remeras grandes, tiene 44 el gordi. Camila tiene 22 y están en dónde? En Nueva York, andan en bicicleta. ¿Qué serán? De la ciudad como acá. Sí. Sí, tiene publicidad ahí. Sí, tiene publicidad. Bueno, mi amor, apoyando la ecología para no tomar taxi y todo eso. Bueno, chicos, desde acá de Argentina a Camila, a Lucila, que es amiga mía y a Leonardo, le mandamos besos grandes. ¿Quién es esa? Y esta es una bomba, Sartelazo 9, 75.770. ¡Nueve! La otra tarde estuve con ella. ¿Quién? La otra tarde vi llover. Y fíjente correr. Y fíjente correr. Y no estabas tú. Y no estabas tú. Chicos, ¿de quién hablábamos? De Catherine Fulop. Ay, qué lindo. ¿Sabe qué edad tiene esta diosa? Tiene 54 años. Es impresionante. Es una foto impactante. Es divina. Y se comparte los secretos para verse espléndida. ¿Por qué? Porque acaba de largar un libro que se llama Espléndidas, donde cuenta los secretos que ha aprendido durante tantos de estos años, que fue Miss Venezuela, protagonista heroína de telenovela. Hace mucho gimnasia. Hace teatro. No para. Hace gimnasia y aprendió algo de la vida. Y ahora sacó un libro, sí. Entonces, es largo espléndida. Bueno, acá dos fotos más de Cathy. Que estás un fuego, Cathy. Bueno, ojalá que vendas mucho, mami. Ella está casada con Ova. Te cuento que la hija sale con Dybala, la chica Oriana. El otro día me mostró un videíto que la nena iba durmiendo en el auto. ¿Quién la había grabado? Dybala. Y la otra nena Oriana, que está estudiando diseño, le mandamos besos grandes. ¿Terminamos esta revista? Sí. Ahora pasamos con la otra. ¿Cuál trajo ahora? La revista pronto. ¿Cartenazo número 79.480? ¿No es? Hoy viene trabado con los números. Sí, porque no puedo llevar... Ah, la cuenta. Porque cambia, según la revista, cambia el orden de denominación. Chicos, vamos a ver a este muchacho que hace mucho que no lo vemos. ¿Quién es este muchacho? Me acerqué a Dios cuando sentí que quería dejar atrás mis adicciones. Gastón Paul cuenta cómo salió su vida y se convirtió en predicador. ¿Este quién es? Palau. Palau lo conocemos. Sí, sí. ¿Predicador? Él es predicador. Predicador. Chicos, bueno, esta nota a mí me encanta dar porque se trata... ¿Se atenazo número 94.790? ¡Nueve! Un compañero nuestro que hoy no vino. Mi amor, hoy no vino. Tengan en cuenta que hoy no vino. Roberto Peña. ¿Quién es? Acá está. A la miércoles. Qué facha. Mis hijos quieren que con Julieta les demos un hermanito. Yo me pregunto, ¿cuándo, Robert? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Piensan agrandar la familia. Porque dice que están juntos hace cuatro años y llevan tres de conviv... La pinta es lo de menos. Que piensan en formalizar y tener un hijo. Estamos preparando el terreno, Poin, si ven y cuentan que tienen el visto bueno de... ¿Pero cómo están preparando el terreno? Claro, mi amor. Hay que preguntarle cuando venga a Peña cómo prepara el terreno. Dice que tiene el visto bueno de los tres hijos del humorista. Peña está... Por ahí está, no sabe lo que hace. ¿Cómo prepara el terreno? Hay que preguntarle. Hay que preguntarle cuando venga. Chicos, ¿cuándo viene Peña? Hoy no vino. Bueno, muy linda es la cosa de Peña. Tiene el visto bueno de los hijos de Peña de Santino, Abril y Carolina. Le dicen que sí, que se casen. Y acá está la otra imagen parada. ¿Se van a casar y tener el hijo o van a tener el hijo y después casar? No, hay que apuntar la Peña cuando venga. Chicos, no llegué a leer la nota entera.